La atómica luz se hizo carne en mí Y no dejé tu amor por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Y sin sacrificio abrace la cruz Al amanecer Morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Ya se hizo de noche y aún estoy aquí Solo veo la cruz al amanecer Y cubre mis heridas y me encendí de mal Y que me las cortinas y me encendí de amor Solo veo la cruz al amanecer Y que me las cortinas y me encendí de mal Y que me las cortinas y me encendí de amor Y que me las cortinas y me encendí de mal Y que me las cortinas y me encendí de mal ¡Gracias!